No, yo creo que ha cumplido con su responsabilidad. Él creo que tenía un criterio muy claro y así lo expresó, de que el gobierno necesitaba tener la tranquilidad suficiente para acabar la legislatura poniendo en marcha las reformas que quedan pendientes y ejecutando otras muchas. Y para eso lo mejor que ha podido hacer es despejar el horizonte, que es verdad que estaba en el run run de los periodistas, de si iba a repetir o no como candidato. Yo creo que ha actuado con tremenda responsabilidad. Desde luego no tenemos un gobierno provisional, como dice el Partido Popular, porque hay otros países donde el mandato está limitado y nadie se plantea que antes de acabar su segundo mandato se genere ninguna sensación de inestabilidad, ni la generó Lula en Brasil cuando anunció dos años antes que no iba a ser el próximo candidato a presidente de Brasil. El gobierno está a pleno rendimiento y en el escenario que ha abierto Zapatero se abren dos momentos. Uno para el gobierno, cuya función es trabajar, trabajar con toda la seriedad del mundo y dejándose la piel en el intento para conseguir sacar a España de la crisis cuanto antes. Y al partido ahora nos corresponde explicar a los ciudadanos las propuestas que queremos llevar a ayuntamientos, comunidades autónomas y en el caso de Euskadi, diputaciones forales. Por lo tanto, lo que creo que se ha hecho es despejar el horizonte. Es verdad que lo ha hecho además el presidente con una gran responsabilidad y lo que se garantizará es la estabilidad del gobierno que libre de otro tipo de compromisos o de inquietudes se dedicará exclusivamente a lo que le corresponde a un gobierno, a trabajar por los ciudadanos, porque los socialistas no estamos en política para mirarnos el ombligo, para pensar en nosotros mismos, sino para garantizar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y en eso estamos y en eso vamos a seguir durante los próximos meses. No, yo no creo que el presidente haya sido el culpable de ese supuesto mareo, ¿no? Es un debate que han instalado encima de la mesa muchos medios de comunicación que ha contaminado el debate político, porque era la pregunta del millón que parece que todos teníamos que responder si iba a ser o no el próximo candidato y lo ha querido hacer con el tiempo suficiente para que los candidatos a las elecciones municipales, autonómicas y forales puedan dedicar sus esfuerzos a lo que toca y para que el gobierno, como decía antes, libre también de esa presión, se pueda dedicar con más énfasis y cabe a trabajar por el país. Por lo tanto, no ha generado ninguna inquietud y la prueba de ello es que de este Comité Federal del sábado salimos todos con la conciencia clara de que estábamos en mucha mejor situación que lo habíamos estado hasta entonces y la prueba más evidente de que se ha acertado con la decisión es lo nervioso que se ha puesto el Partido Popular desde el minuto uno de conocer esta decisión, ¿no? Ellos sabrán por qué están nerviosos, pero yo estoy convencido de que los socialistas estamos hoy lunes mucho mejor que el viernes. Bueno, pero ese se abrirá cuando corresponda, eso no ha sido nunca ningún drama en el Partido Socialista, el Partido Socialista es un partido tremendamente democrático que tiene un procedimiento establecido en los estatutos, que es la celebración de primarias, eso fue lo que se decidió en el Comité Federal y mientras que nosotros, todos los militantes, elegimos a uno solo como nuestro candidato, en el Partido Popular uno solo decide y establece sus criterios por todos los demás. Esa es la gran diferencia entre un partido que se cree de verdad la democracia que predica y otro que lo hace solo de boquilla. Eso se decidirá cuando corresponda, que será a partir del 28 de mayo, no es motivo de preocupación para los socialistas vascos, el procedimiento está abierto, es un procedimiento normal y perfectamente asumido y por lo tanto de eso hablaremos a partir del 28 de mayo que se celebre el próximo Comité Federal y ahora lo que nos corresponde es hablar de otras cosas, de lo que se hace en un ayuntamiento, de cómo se gestiona una autonomía o de cómo se cambia una diputación foral. Esos son debates que se establecerán, como digo, cuando toque. No es el momento ahora y no lo vamos a hacer. Bueno, nos resulta en cierto modo indiferente. Esos son problemas que tiene esa llamada izquierda abertzale y por lo tanto los problemas de la izquierda abertzale que lo resuelve la izquierda abertzale no son los problemas de los socialistas ni creo que sean los problemas tampoco de la sociedad vasca. A estas elecciones los ciudadanos van a ir a votar en función de lo que sus candidatos ofrezcan o como gestión o como apuestas electorales y esos van a ser la vivienda, el medio ambiente, el empleo, la calidad de vida, terminar con el terrorismo. No es preocupación de los ciudadanos si Bildu se pone en marcha o no, si lo conforman tres partidos o cuatro o si más gente o menos gente va a una manifestación en la calle. Esos son problemas que afectan a ese mundo y desde luego lo que yo no voy a hacer es hacerle publicidad gratuita. Gracias por ver el video.